Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal How to Como. En esta oportunidad le estaremos dando respuesta a la interrogante porque no puedo descargar e instalar Facebook en mi móvil. Pero antes de comenzar queremos invitarte a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que puedas estar tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Existen varios motivos por los cuales no puedes actualizar Facebook a la última versión. Incluso si quisieras descargarlo por el hecho de que algo ocurre en tu dispositivo móvil. En tal sentido es obligatorio realizar un diagnóstico con el propósito de encontrar el motivo. Por supuesto el proceso es similar para Android o iOS. Asimismo en la tienda oficial de tu sistema operativo podrás encontrar una gran cantidad de aplicaciones del tipo herramienta. Sin embargo, es relevante saber que si tienes la memoria llena o mala conexión a internet no será posible hacer ningún paso. Por eso se recomienda revisar primero estos detalles. Ahora bien, si quieres una información más detallada te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este video. Son varios los motivos que van desde los comunes hasta los más extraños. Ya que los virus producen errores que nos deja en duda que no se puede. Por ejemplo, en ocasiones nos muestran que no permite abrir la Play Store o la tienda de los iPhone. Por lo que no nos deja buscar nada. En otros casos se ve el error de los accesos directos. Junto con la memoria llena. Aún así no es difícil de solucionar. Pues nada más debes pasar un antivirus y ya. Es muy normal que cada móvil de coma media en adelante lo tengas preinstalado. De igual forma existen aplicaciones más populares. La cual no nos permite descargar e instalar Facebook. Y estas son. Si tienes ocupada toda la memoria de tu celular no podrás tener nuevas app. Notarás que al entrar a la tienda de tu Android o iOS. Se ve la aplicación que quieres instalar. Pero al intentar agregarla no avanza la descarga. Por el hecho de que no haya espacio suficiente en tu móvil. Existen dos tipos de maneras. La interna y la externa. En este caso debes vaciar o liberar un poco la de adentro. Con el fin de obtener nuevas app. En tal sentido es obligatorio desinstalar algunas que ya tengas. Problemas con el caché móvil. Este fallo afecta de forma directa a la tienda y al celular en general. Por lo que debes eliminarlo. Pero sin embargo no existe un método automático. Desde la configuración del teléfono. Por lo que es necesario hacerlo de manera manual. Es decir. Entra a los ajustes de tu móvil. No importa si es sistema Android o iOS. Vean la sección de aplicaciones. Ubica la tienda ya sea App, Play o App Store. Pulsa en donde dice almacenamiento. Toca en borrar memoria caché y listo. Esto se recomienda hacerlo con aquellas aplicaciones que consumen mucha información de este tipo. Es decir. Las redes sociales y navegadores. Por el hecho de que mientras más se disfrute de un app. Mayor será la cantidad de memoria caché almacenada. Notarás incluso algunos juegos online. Llegan a ocupar bastante gigabyte de espacio. Bueno mis amigos. Hemos llegado al final de nuestro video. Y ha sido para nosotros todo un placer. Poderte explicar por qué no puedes descargar e instalar Facebook en tu móvil. Si te gustó nuestro contenido. Te invitamos a que te suscribas y nos des un like. Hasta la próxima. Hasta la próxima.